Mujer 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 Porque yo te quiero mucho nena, china de mi corazón Si yo tuviera un palacio, allí tú serías la reina Porque tú me tienes loco china, con esos ojitos lindos Y me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Te daré toda mi vida nena, porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Y me tienes loco china, con esos ojitos lindos Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Un pereceres malo dormido, y un chofer vestido de black Y una lancha no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Castilla, es lo que pide, para darme una oportunidad Y pensar, que nada tengo, y que la quiero de verdad Yo soy bueno, no lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es, no hay pesos para gastar Romálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un pasito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui ¿Taquín, taqui, taqui? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!